buenas a ti bienvenidos a tu canal que una y te salen tiene 2.0 gente están saliendo las ratotas van a empezar a caer las ratotas grandes esta es una ratota grande ya saben que tiene más de 20 y pico de años de estar en una alcaldía esta maitra de tener chanchullos ya le están descubriendo 15 melones 5 millones de dólares no quieren justificar la la cómo se llama donde ella es presidenta 5 millones de largo de la comuna gente increíble dice antes que nada póngale regresa la plata a arena la vamos a poner mejor arena ladrona vamos a poner los comentarios de su like para que más gente vea la milagro navas la de antiguo cucatlán dice nueva de auditoría detecta más irregularidades en uso de fondos públicos en comures anteriormente comures se negó entregó documentación del uso y destino de 5 millones que recibió conozca más detalles una nueva auditoría de la corte de cuentas dijo que la corporación de municipalidades de la república del salvador comures no ha podido justificar el uso destino final de 5 millones 5 no sería si sería 573 puntos no que contaría y sería 573 mil 847 puntos 57 dólares de fondos públicos que recibió entre el primero de enero y el sin el 31 de diciembre o sea cuando gobernaba arena la presidenta de comures la ejerció en ese partido milagro navas actual alcaldesa del partido arena oficial en el municipio antiguo cuscatlán quien competirá en los comicios contra con comicios del próximo año por su decisión por décimo tercer periodo décimo tercer periodo pero como lo vieron ahí acusando a la milagro navas increíble gente vamos a ver la nota lo que dice a pirulín no se toma una borrachera dice nueva auditoría detecta más irregular en el uso de fondos públicos comunes ahí está mire según el reciente informe la auditoría financiera practicada por la dirección de auditoría 7 ante la controlada de del ente controlador fueron 12 transferencias que hacienda realizó comunes a comures en cuotas mensuales que solicitaron los 26 mil y los 63 mil en cumplimiento a las asignaciones que estaba programada el presupuesto general del estado sea la presidencia dice de comures la ejerción ese periodo si ven ustedes aquí por si no lo logran ver están chocos la voy a poner en amarillo dice la presidencia de comures la ejerció ese periodo milagro navas actual alcaldesa del partido arena del municipio antiguo catlán que competirá en los comicios del próximo año por su décimo tercer periodo como edilicia al nuevo municipio de la libertad este conformado por los distritos antiguos catlán huizúcar nuevo catlán san jose villanueva y zaragoza o sea que si le dan en manos ese municipio imagínese sería antiguo 2 3 4 5 6 sería huela 25 sería va 1 2 3 4 5 huela o sea es plata la que se puede robar añora tengan cuidado cinco millones esta rata tiene que caer ahí porque no dice nada carlos sabe a no es que de esa manera es que si se come con la seguridad no se come dice robando es que comen ellos mire ahí está la navas de las comerciales navas de la comerciales la auditoría dice que no quieren entregar comures como eres como como una organización de las alcaldías pero para entonces la presidencia era milagro navas o sea milagro navas está escultando ladrones o te lo robaste una de dos así dice como les niega revelar la corte de cuentas como ganó como gasto 5 millones del fodes el fode son del fode 5 millones del fode por eso es que lloran tanto estos malditos por fode por ahí que andan pidiendo tanto el fode porque porque lo web vean hijos de la maceta más desgraciados estos bajos y sólo firme también aquí está el pirurri del desea pango con razón están con la lloradera del fode estos si se mueve en todo eso el fode es desgraciado esto y hablando de clase a dos mire la vez y defendiendo a los médicos que están haciendo paro dice que tienen derecho y que no sé qué pero aquí el señor misael se le va con todo y le dice no tienen derecho a ser paro porque eso lo estipula la ley ni los policías ni los militares ni los doctores ni la ni la unidad médica o seas los médicos nada eso tienen derecho a ser paro de labores porque porque es un bien común o sea un es algo que el estado lo necesita a diario no se pueden ir a huelga por eso los despidieron por tontos vea totalidades el muchacho de la privada y el muchacho de la nacional debemos truncar porque quiere poder despedirles es de que o para iniciar en los procesos porque no no están están cesadas pero no ya recibieron carta de destitución por lo menos todo el pleno de estudiantes de cirugía del rosales ya recibió el hecho de que es el hecho de que se abandonen las responsabilidades y que se pongan en riesgo la salud yo lo veo desde otro punto de vista en primer lugar estamos formando médicos y eso implica de que las escuelas de medicina como en otro país deberían de tener sus hospitales escuelas para que poder hacer lo que son las prácticas sin embargo aquí hospitales escuelas reales para universidades privadas para universidades privadas son pocas y el segundo es que por una actitud juvenil no les podemos nosotros truncar la profesión a alguien porque aquí pudo haber sido una sanción administrativa como suspensión por unos meses etcétera pero no les podemos truncar porque quiere decir que los despiden ahorita que implica eso que no les van a querer permitir que vuelvan a entrar a un hospital para que vayan a aprender y eso no se puede hacer en primer lugar porque el estado no da abasto con la escuela de medicina que tiene en segundo lugar no sabemos cuántos son de escuela privada y ahí es la responsabilidad ya compartida con la universidad que no debe haberse hecho tercero ellos no tienen un control total porque no son médicos ellos incluso ya no le llaman médicos internos hoy sólo le llaman internos porque la gente se confundía y pensaba que ese médico estaba recibiendo salario le gritaban y todo eso ahora yo voy a poner el otro que es lo que le decía a mi querida besi que por cierto somos excelentes amigos para el que no lo crea así es entonces cuál es esta que cuando llega un muchacho a lo que es el hospital llega con dos mentalidades el muchacho de la privada y el muchacho de la nacional el de la privada ahí viene otra más de qué universidad viene porque por ejemplo no es lo mismo la universidad más cara que tenemos en el país deja la mentalidad que llegan que llegan que van a trabajar de ocho a cinco que después no quieren trabajar y se van y los médicos no pueden hacer absolutamente nada porque esa tradición de que los explotaban que 24 horas y tenés que hacer el otro turno ya son 32 y en lo que salís 36 horas eso es nefasto para la población y eso es lo que la gente no entiende entonces no podemos venirle a decir a alguien mire usted se expresó de esto porque todos en este país hemos expresado más de alguna vez con el jefe vaya cuántos no han dicho hay es que tal por cual de fulano ya vino y están trabajando en esa empresa y están recibiendo salario y no por eso vino alguien y le dijo te vas y los lo saben pero en esto lamentablemente se está convirtiendo una sociedad revanchista y eso es peligroso porque lo que sucede de que eso al siguiente paso es tomar la justicia de las manos y lo que pasa es de que confunden porque aquí hay carreras que quieren un sacrificio sobre humanos médicos maestros yo guarde que un maestro se vaya a quejar y entonces y de dónde la boca es perdón son seres humanos se cansan se aburren quieren mejoras salariales como es que cómo es que uno vamos a tener una parte de quiénes pueden reclamar derechos laborales y quiénes no pero ve si una consulta mira vaya son servicios esenciales verdad seguridad salud educación que no significa que no tengan derechos laborales pero no pueden no no pero yo digo yo digo porque el tema es de que si no 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 pueden protestar o sea no pueden sindic no sé no sindicatos sí sí pero 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 abandonar sus funciones para ir a hacer una protesta por ejemplo hasta dónde eso es posible porque en 2001 salieron a la calle por o sea o sea 2001 privatización de la salud está bien ok perfecto pero pero vamos al tema de la legalidad la legalidad respecto al tema de abandonar tus funciones para ir a hacer una protesta ok yo creo que todo trabajador tiene derecho a expresar su disconformidad y a manifestarse sobre eso vos como ciudadano decir esto sí y estos no usted te dice más de vos que del que el trabajador no pero es que yo no le estoy preguntando eso perdonen con todo respeto qué dice la ley respecto a los trabajadores de la salud no se les permite los de la salud a los policías a los vigilantes a la fuerza armada ahí está hija la ley es la ley les permite eso voy a eso por eso es que tienen jornadas matadoras andan desvelados después andan nerviosos y pueden fregar a cualquiera sí por eso que capturaron al médico que le cortó el al estudiante porque ese estudiante lo peor es un estudiante y ahí el delito no 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 que no es un bichito es un de los internos lo que pasa es que él el que lo tenía que tener querer leer el r1 tenía que estar encima de él y el externo no estaban en la cirugía entonces por eso es que el bicho ahí está con cierta tranquilidad porque es más la práctica pero él era estudiante tenía que tener un jefe y ahí la pregunta es dónde están los jefes y deja eso y por qué se dieron cuenta tan tarde y hasta qué hora se dieron cuenta porque es una infección un sacramiento interno quién le está dando control de signos vitales ahí más allá del cipote que le rebanó las tripas hay otra gente pero pero por eso hoy va el tema de que si hay digamos que un una situación especial delicada dentro de la misma constitución respecto a los trabajadores de la salud a los trabajadores de la seguridad y a los trabajadores de las fuerzas armadas es que ahí hay una situación que tenemos que entender por qué el por qué se dio eso no es simplemente qué pasa en nuestro país si la policía se va a huelga completamente 24 horas no la aguantamos no aguantamos 24 horas con la policía en huelga qué pasaría vaya aquí fueron 47 y está está impresionante que vayan de huelga las enfermeras que los médicos saben qué significa que una enfermera se vaya de huelga los médicos operan pero quién hace todas las limpiezas y todas las enfermeras el gremio de enfermeras ponen a 24 horas en paro separan todos los hospitales el problema es ese la consecuencia de si se van los médicos y tienen que operar así ahí por ejemplo simplemente se puede morir una persona con una operación que no sea es impresionante el número de 47 pero son realmente de internos son muchos más fácil creo que son 400 internos a nivel nacional un poquito más son vaya bueno pongámonos este generoso que sólo son 400 se fue apenas el 10% para escucharlo y en vez de reaccionar a mi manera de ver carlito no sé cómo lo ves tú lo que tenía que haber hecho era analizar qué está pasando así para poder haber hecho una resolución diferente administrativamente es correcta carlos qué opinas mira esa expresión de las dos médicos es una expresión de cansancio cuando vieron que se vino esa avalancha de la desgracia del estadio que los dirigentes los de aquí yo felices recibieron más plata por tiquetes falsos entonces mira bueno yo siento que que si sos un médico y te va a dejar en el en tu red social entonces debería de de ser un poco prudente pues porque no te gusta para qué vas a estar publicando si no te gusta ser médico o si cuando hay una tragedia donde va a gustar atender qué tal si hubiera sido un terremoto y le hubiera tocado atender todos los días hubiera sido otra pandemia y no lo quiera había sido otra pandemia y le toca estar todos los días acampados ahí entonces para que para que elige ser médico si va a renegar de la profesión mejor hubiera buscado ser licenciada abogada otro otro tipo de profesión pues me entienden pero como no lo hacen por vocación sino por dinero pensando que ser médico le va a dar más plata pero resulta de que ser médico es distinto porque es muy pesado imagínense todo el día zampado en el hospital corriendo de allá para acá viendo sangre viendo el otro quebrado el otro baleado el otro apoyado del todo lo que termine en nado así de simple ente para que buscan esa profesión si no les va a gustar mire este la diputada suecia callejas deja muy claro pero claro claro clarísimo que están buscando dividirlos y no van a poder porque dice que han querido meter cizaña en el partido escuche fuerte declaración porque muchas veces han habido cuando estamos fuera de san salvador fuera del salvador en general a veces empezamos con es que andan diciendo que allá está pasando esto que hay una ruptura que la fulana le quiere quitar el puesto que quiere quitar el puesto al fulano y que no se que y a veces incluso los diputados dicen si hacia tarde y si bien entonces yo digo a veces si el chisme fuera deporte olímpico nosotros seríamos pedalistas pero como no lo es entonces nosotros tenemos que aplicarnos y solamente eh creer eh creer aquellas cosas que la persona directamente nos dice por ejemplo antes de las elecciones internas que todos ustedes saben que hace poco pasaron andaban ahí diciendo de que yo le quería quitar el puesto al presidente Ernesto Caz y que no se cuándo y que no se donde y entonces lo imaginaste y entonces yo digo el problema es que la gente tiene que crear un conflicto para poder dividir verdad y entonces Ernesto y yo hablando porque nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años muchísimo hemos trabajado juntos y hemos aprendido también de que el trabajo nos convierte en familia y las familias muchas veces tienen desacuerdos pero eso no quiere decir que dejan de ser tus hermanos o tu familia y la sangre llama dice nosotros no somos de la misma familia pero construimos esta familia y esta familia nos llevó a construir un proyecto de trabajo para el país teniendo claro de que Nayib Bukele y Gabrieta de Bukele no solo son nuestros amigos nuestros hermanos sino que son las personas que han ideado este proyecto y nosotros estamos ahí por cariño a ellos pero también por cariño a nuestro país porque es el único que tenemos cada vez que he conocido salvadoreños que viven en el exterior a mi si se me parte un poquito porque digo 40 años afuera 30 años afuera 20 años afuera pero es que si no estas personas probablemente no hubiesen podido construir todo lo que han construido ahora no solo para ustedes sino para todas sus familias en el Salvador porque cada uno de ustedes mantiene o le ha ayudado de gran manera a una familia en el Salvador o a muchas personas en el Salvador y muchas veces antes los veían solamente como religiosos pero no reconocían que ustedes siguen siendo salvadoreños y que independientemente del lugar donde vivan tienen derecho de escoger lo que pasa en la vida de nuestro país Nayib Bukele nunca ofreció que iba a desaparecer a las pandillas porque en 2018 cuando estábamos todavía en campaña eso era algo impensable y hace poco hablando con él decía realmente nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque si no fuera por gracia de Dios a nosotros ya nos hubieran matado a ser a Dios así porque hemos tomado las decisiones más duras que se pudieron haber tomado pero eso es lo único que nos ha permitido por primera vez vivir en paz y libertad cuando ustedes vayan a Salvador o si han ido hace poco pueden ir al centro histórico pueden ir a caminar pueden ir a los teatros pueden ir al palacio nacional pueden ir a conocer los museos que hay pueden ir a su pueblo incluso y ya no sentir ese miedo muchos salvadoreños han incluso recuperado viviendas que perdieron porque los mareros llegaron a sacarlos y se convirtieron en casa de estróidos nosotros trabajamos yo dirijo la comisión de la familia niñez, adolescencia adulto mayor y personas con discapacidad y no crean que familia era mi mi expertiz en un principio porque ustedes saben que los abogados nos especializamos en diferentes puedes saber de todo entonces yo sobre todo decía derecho administrativo y la primera dama me dijo mira ayúdame a ver mi amigo y yo dije ok nos metemos a a ver familia y hemos ya aprobado la ley de ser con cariño que habla de un parto respetado cariñoso sensible para las madres el bebé y su familia porque nos dimos cuenta de que en El Salvador desde el momento de la concepción los niños sufrían violencia las madres sufrían violencia entonces no sé si alguien tuvo a su hijo allá en El Salvador en algún hospital nacional ahí estamos ustedes traban y le quitaban todo y si todo salía bien salía tres días después y no le daban a su niño al momento de nacer sino que se lo daban hasta después y usted rezando que fuera el niño que había tenido porque pues sí hay Dios que entrara con su pareja hay Dios que entrara con su mamá con su hermana no le daban de comer no le daban nada puja apurate que viene la otra y eso no sé dos pacientes en la misma casa miren incluso algo tan sencillo pero a la vez tan importante hay mamás que perdían a su bebé y las ponían en el mismo lugar que las mamás que habían tenido a su bebé mientras una estaba llorando el duelo de su bebé la otra estaba feliz que estaba recogiendo mancargando a su bebé y puede que eso no diga bueno no digas más no digas es que tratar a la gente con cariño no cuesta nada no cuesta un dólar gracias a Dios el cariño es gratis entonces esas cosas son las que han ido cambiando poco a poco en el país luego aprobamos esta ley crecer juntos y por primera vez se visibilizó a la primera infancia en nuestro país porque los niños desde que nacían hasta que tenían más o menos 7 años se perdían en el sistema ¿cómo vas a ser un país que defiende la vida si tú no apoyas a las familias? nosotros somos un país que defiende la vida y ya lo dijo el presidente Bukele no somos pro-amorto pero para no serlo necesitamos ayudar y apoyar a las familias necesitamos crear conciencia de que las niñas y los niños no solo nacen que las mujeres no quedan embarazadas hay dos personas que tienen que estar en ese proceso y hay que ser responsables ¿cierto? señores y yo me alegro cada vez que la mamá y dejemos y dejemos de romantizar a las madres solteras porque las madres solteras se quedaron solteras porque un hombre se fue ¿si? porque un hombre no se hizo responsable porque no cumplió con su deber no solo cristiano sino debido de ser papá responsable de confiar de cuidar a su familia entonces nosotros en El Salvador hemos ido cambiando poco a poco y el punto acá es recibir a los niños salvadoreños y niñas que nacen con cariño poderles dotar de una educación en todo lo largo de su vida con cariño de poder apoyar a las familias porque ser mamá y papá no es fácil de poder apoyar a las familias para que tengan la mejor relación con sus hijos que se puedan y evitar de esa manera que esos niños crezcan sintiéndose completamente solos y que los únicos que los van a cuidar son sus pares en una pandilla porque ya no podemos seguir perdiendo generaciones y porque ahora nos toca hemos limpiado el terreno quien se dedica a la agricultura sabe que primero se limpia la tierra y después se sienta entonces este es el momento de sembrar por primera vez tenemos un país sin homicidios por primera vez gracias a Dios y por supuesto gracias al presidente Bukele por primera vez tenemos cosas no 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 Gracias por ver el video.